El corredor José Antonio Santiago tomó el reto del Ultra Trade de Coahuila, competencia para la cual se preparó y le dejó una experiencia positiva. Pues fueron aproximadamente tres meses de entrenamiento duros, de aproximadamente de dos a tres horas, recorridos un mes antes de la competencia de 20 hasta 30 kilómetros, prácticamente casi diarios. Y pues sí, es algo muy bonito, fue una experiencia muy padre estar en la montaña, en compañía de mi entrenador, fue un reto también muy importante para mi vida. Su entrenador Javier Cervantes nos comenta sobre los detalles que vivieron en este recorrido de 50 kilómetros en una ruta como el Ultra Trade de Coahuila. Bueno, esta experiencia que fue aquí en el Ultra de Coahuila sí estuvo muy, muy fuerte, la verdad, es una ruta de montaña, empezamos de 2.500 arriba de 3.500, unas rutas un tanto muy complicadas, que había que pasar por ciertos riesgos, no sé, estuvo difícil para ir acompañando a Toño, mucha gente se sorprendía de ver a Toño ahí a esas alturas y en esos caminos, pero muy bien, la verdad, la experiencia fue muy gratificante. Cabe mencionar que como parte del reglamento, el participante que tire basura en cualquier parte del recorrido y fuera de los recipientes destinados para tal efecto, será descalificado y no podrá participar en ediciones futuras. Así se mantiene el espíritu de este tipo de justas deportivas que, como a José Antonio, atraen a muchos corredores. Magno López para Más Deportes. Magno López